También a mí gracias por los 20 dólares y todas las amigas de Facebook que nos siguen ahí en la página de Gilbert. Gracias a él estamos conociendo varias personas, personas de buen corazón, que se apuran mucho también por Berito y por José. Son las personas que más se apuran y por la Mónica. A la Moni no le mandaron solamente a José y a Berito. ¿Qué le quieres decir Berito? Pues la verdad que estoy bien, estoy bien. Y que Dios les duplique, ¿verdad? Y que todo lo que me ayudaron estoy feliz. Mira, te voy a dar para que veas que no es mentira. Ay, mira. Espérame. Quiero que lo cuentes de uno por uno para que vean que te entrego la cantidad de 40 dólares, son 640. Cuéntanos, Berito. ¿Ves? Mentira. Mentiras. ¿Cómo mentiras, Berito? ¿Eh? ¿Cómo mentiras? No, no me haces una, lo que estoy diciendo mentiras. Pensarte es que eran mentiras. No, no puede ser. ¿Sí? No me haces nada. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien. A gusto.